Bueno, como hemos venido a la capital, he querido que Platero vea el vergel. Llegamos despacito, verjabajo, en la grata sombra de las acacias y de los plátanos, que están cargados todavía. El paso de Platero resuena en la granulosa, cabrillante al riego, azules de cielo atrecho y atrechos blancas de flor caída. Que con el agua y sala, un vago aroma, dulce y fido. ¡Qué frescura y qué olor salen del jardín! Que empapa también el agua, con la sucesión de los claros de hiedra, goteantes de la verja. Dentro juegan los niños, y entre su oleada blanca pasa chillón y pentineador el cochecillo del paseo, con sus banderas moradas y su tortillo verde. El barco del avellanero, todo engalanado de granate y oro, con su garcia ensartada de cacahuete y su chimenea humeante. La niña del globo, con su gigantesco racimo volador, verde, azul y rojo, y el barquillero, rendido bajo su lata roja. En el cielo, o la masa de verdor tocado ya del mal de otoño, donde el ciprés y la palmera perduran mejor vistos. La luna amarillenta se va encendiendo entre nubecillas rosas. Ya en la puerta, cuando voy a entrar en el vergel, me dice el hombre azul que lo guarda con su caña amarilla y su gran reloj de plata. El burro no puede entrar, señor. El burro, le digo yo, mirando más allá de Platero, olvidado naturalmente de su forma animal. ¿Qué burra es ese, señor? ¿Qué burra es ese? Entonces, ya en la realidad, como Platero no puede entrar por ser burro, yo por ser hombre tampoco quiero entrar. Y me voy con él, verja arriba, cariciándole y hablándole de otra cosa. Gracias.